Hola buenas, mi nombre es Hernán Fuentes y el día de hoy te voy a introducir al mundo del DJ. Los DJs son conocidos hace mucho tiempo por mezclar música a través de distintos tipos de aparatos, desde vinilos, CDs, cassettes, hasta ahora a lo que es el mundo digital con lo que son las controladoras del DJ. Las controladoras son emuladores de estos tocadiscos, de estos mixers, que hacen funcionar y tienen la capacidad de mezclar música a través del computador, algo que podemos realizar desde las casas en estos tiempos. ¿Cuáles son las partes que conforman una controladora de DJ? Primero tenemos el Joke, que sería lo que emula al tocadiscos, algo que se va moviendo, y va haciendo funcionar la música en un determinado tiempo. Ese tiempo va a ser seleccionado por nuestro pitch o lo que es el tempo slider. El tempo slider, como pueden ver en pantalla, nos hace generar una velocidad o nos hace tocar esta música a una velocidad determinada. donde si vamos para arriba va haciendo más lento el tema y para abajo más rápido el tema. Luego tenemos la parte, lo que es el mixer, que es como su palabra en inglés dice mezclar, la parte donde podemos mezclar las dos canciones. Aquí tenemos primero lo que es la ecualización, donde nos da la opción de atenuar o realzar partes de las frecuencias altas, las frecuencias medias y las frecuencias bajas. Luego tenemos el trim o ganancia, donde ajusta el volumen con la que entra la música al mixer. Y luego el fader, que es lo que controla el volumen de lo que sale para afuera, lo que le llamamos el master. Luego de eso ya entramos a la parte que es el software, que es donde se controlará todo esto. Donde aquí tenemos un tema ya seleccionado, en el que nos podemos ver como podemos ver en pantalla. Donde tenemos distintos tipos de efectos que podemos utilizar a través de aquí, como puedes ver en pantalla. Distintos tipos de efectos como lo son el echo. River. Y muchos más. Dentro de estos programas tenemos distintos tipos de opciones que podemos utilizar. Podemos cambiar la opción de ver de forma horizontal a forma vertical nuestras canciones. Podemos tener la opción de mezclar a dos canales o a cuatro canales como sería en esta controladora. La opción de grabar lo que estemos realizando, en este caso un DJ set. Y la opción de ver lo que estábamos haciendo con el mixer en pantalla. Donde por ejemplo bajamos la perilla de las frecuencias bajas. Medio. Alto. La ganancia. Como también del fader. Luego de eso ya que conocemos todas estas partes esenciales de una controladora. Nos vamos a la parte de la mezcla en sí. Nuestras canciones están hechas con una estructura en la que nosotros podemos mantener un orden a la hora de mezclar. Estas se dividen en 32 compases. ¿Qué es lo que me refiero con eso? Tenemos una introducción. 32 compases más adelante. Tenemos otra variación dentro de la canción. 32 compases más adelante. Otra variación a los 64 compases. Luego a los 96. Las canciones se dividen en una forma de inicio, desarrollo y final. Como en la introducción un desarrollo donde se generaría la mayor cantidad de contenido. O en este caso la mayor intensidad dentro de la canción. Y luego un desenlace donde sería una cantidad menor o va disminuyendo de forma escalada. La cantidad de elementos que tiene una canción. Entonces. Vamos a la parte del desenlace. Que esto lo podríamos llamar como un build up. Donde. Baja mucho la energía y la comienza a escalar nuevamente. Para ya darnos el pase a un final. Entonces. Dentro de la estructura del DJ. Nosotros. Vemos. Las partes de una canción. Como los lugares donde nosotros podemos comenzar a mezclar. O sea. Ir introduciendo un nuevo tema. Por ejemplo. En este caso. Una parte ideal. Para mezclar un tema. Sería. Ya en un final. Donde los elementos van empezando a disminuir. Y nosotros vamos a empezar a agregar nuevos elementos. Por ejemplo. Tenemos aquí el otro tema. Donde comenzamos a mezclarlo. A través de los audífonos. Vamos. Vamos introduciendo un nuevo tema. Con los bajos cortados. Porque al momento de agregar los temas. Si los dos bajos están funcionando. Nos va a empezar a saturar nuestro máster. Nos va a empezar a saturar la mezcla final. Agregamos efectos. Para hacer nuestra mezcla algo más dinámica. Y ya tenemos nuestro tema. Nuevo completamente alierto. Ese es como podemos ir. Mezclando tema por tema. Y a la hora ya de. Poder crear. Un DJC. Una mezcla de. Treinta minutos. Una hora. O algo. Donde podamos contar una historia. Donde tengamos. Dentro de toda esta mezcla. Una mezcla mucho más grande. Mucho más global. Donde tengamos un inicio. Una introducción. Por ejemplo. Un desarrollo. Donde podamos tener mayor intensidad. Dentro de la selección de música. Que podamos tener. Y un final. Donde podamos. Tener. Mayor intensidad. O menor intensidad. O cambiar de género. Por ejemplo. Ahí. La imaginación. No tiene límites. Luego de eso. Ya podemos avanzar a una parte. Que es. Un poco más avanzada. Donde. Donde. Entramos. A. Las características. De los temas. Cada tema. Tiene. Una intensidad. Determinada. O sea. Una cantidad. De elementos. Que tiene. Como un límite. Al que va a llegar. Donde. Puede ser. Mucho más enérgico. Que otro. También. Una tonalidad. Que es muy importante. Y aquí. Vamos a entrar. A lo que. Es. La mezcla armónica. Que es. Lo que me refiero. Con mezcla armónica. Cada tema. Tiene una tonalidad. Musicalmente. Está hecho. Dentro. De. Una escala. Para la parte. De los. Este. Es un poco. Muykey. Es un poco más avanzado. Lo podemos llamar. A lo que es. La rueda de camelot. Que. Musicalmente. Sería. El. Equivalente al. Círculo. De quintas. Aquí en pantalla podemos ver lo que es la rueda de Camelot, donde tenemos este círculo, donde tenemos la división entre escalas mayores y menores, donde las escalas mayores están denominadas con la letra B y las escalas menores con la letra A. Cuento corto, al momento de nosotros mezclar tenemos una selectividad que tener, donde podemos generar una mezcla armónica pasando o agregando un número, por ejemplo de 1B a 12 o a 2 o de pasar de A a B y así generar una mezcla que se mantenga de forma armónica. Luego de eso ya podríamos pasar a la parte en donde nuestra conformación de un DJ set ya tenga vida. Al momento de nosotros crear un DJ set y tener todas estas cosas en cuenta, ya tendríamos la capacidad de poder subirlo a una red social. En este caso tendríamos las opciones de SoundCloud, de Mixcloud o hasta en Spotify en el formato de podcast. Para eso nos crearíamos una cuenta en cualquiera de estas redes, como pueden ver en pantalla, y al momento ya luego de poder tener la capacidad de subir nuestra mezcla y poder compartirla. Espero que les haya gustado mucho la introducción al mundo del DJ, donde pudimos ver los tipos de hardware o controladoras en este caso, que podemos ocupar para mezclar nuestra música, vimos distintos tipos de técnicas, la mezcla armónica, conformar un set y cómo subirlo a nuestras redes sociales. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima.